...diario, mi vida hermosa, mira esta... La que viene de Morana. Espero que no venga de otra cosa, pero bueno. Y le digo, Doña Queta, que shine viene el día de hoy con tanto iluminador. No, no, no. Va a ponerse lo que tienes que respirar, o cuando estamos enfermos es tratar de respirarlo. Te va a hacer toser y esto es para expulsar las piernas. Esto inhalarlo, inhalarlo. No nada más, o sea, hay que inhalarlo, hay que inhalarlo. Solamente respiro. Te pones tipo como con una toallita arriba. Con una toallita, una sabanita, te la pones. Y te pones para inhalarlo, para tratar de respirarlo más que puedas, porque obviamente cuando estamos enfermos no se puede, ¿no? Entonces se lo respiras y vas a toser demasiado. Esto va a hacer que tus pulmones, una, empiecen a despegar las flemas que tengas para poderlas expulsar. Así es, Marlene. Y aparte, miren, yo por ejemplo aquí no se la traje tan caliente porque luego al rato que la pestañita que sonó. Ya, ya, cuando traigan... ¿Esta qué es? ¿Qué me dijiste? Esto es té de manzanilla, té de manzanilla. Y tú les pones las dos cositas, ¿verdad? Exactamente, queda todo eso y pues bueno, les ayuda. También es importante utilizar remedios caseros porque es lo de siempre. ¿Quién la sabe? Es que a lo mejor tú ya estás tomando medicamento, ¿no? No, fíjate que como todo, tienes que tener tu buena alimentación, tus buenos hábitos, pero siempre las cosas naturales que hay en casa ayudan totalmente. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo me tuve que nebulizar porque cuando me enfermé en febrero fue demasiado y hasta tuve que comprar un zapito y estarlo respirando. Entonces, yo ya estaba combinando la medicina con la... ¿cómo se dice? Con los remedios caseros. Sí, con los remedios caseros. Con remedios caseros porque de verdad era demasiado. Entonces, es una ayuda tal vez. Homeopatía, 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 homeopatía. Qué barbaridad. Así es. Ustedes pueden combinarlos. Ustedes hacen este tipo de recetas. Que no lo digan a través de las redes sociales. Claro, mándenos mensajitos. Que nos compartan también si ustedes tienen una receta buenísima para los bronquios, aprovechando que es temporada de que ya empieza el frío. Claro que sí. La lluvia comiendo. Y aparte, miren, también otra cosita. Si quieren que quede como que más fuertecito, aviéntale un dientito de ajo y eso les va a ayudar bastante. ¡Andas! Claro que sí. Recuerden que no hay mejor remedio que una sonrisa. Así es que, muchachas, a sonreír porque de eso se trata. Yo las adoro, miren guapísimas. Yo quiero preguntarle algo a Rafa Urbal. A ver. Queta, es que algo tiene Rafa Urbal en el rostro que no entiendo qué es. Rafa. Con su carita bien bonita. Tiene de los locos a dar. A ver, Rafa, ¿qué traes en la cara? Tenemos a Lucy, nuestra consejera, el día de hoy, que nos va a platicar sobre cómo mejorar la comunicación en pareja. Porque qué importante es la comunicación entre nosotros, en tu casa, con tu hermano, con tu papá, tu mamá y, por supuesto, con tu esposa. No, porque muchas veces a lo mejor no estás siendo claro, no sabes expresar eso que sientes y lo haces como muy visceral y probablemente estás provocando que la otra persona sienta, pues se sienta mal, un rechazo o a lo mejor, no sé, puedas calentarle la cabeza para que haya un pleito. Entonces, ¿cómo poder esas emociones que tenemos dirigir? ¿Qué es este nuevo lenguaje? Saberlo expresar, un corazón, un corazón roto, un emoji sonriendo. Hay mil emojis que no sé qué demonios significan. Porque me hizo una carita así. Ah, ¿qué es eso? No, sí. ¿Qué quiso decir? Ay, me tienes investigando. No, no, no se vale. Claro, claro. Entonces, literal, ¿cuál crees tú que sería la manera correcta para poder dar un mensaje? No sé, les comparto a ver si ustedes me dicen qué tal sí o no. Que tú tienes que empezar con el tema es tú y cómo te sientes y cómo te hizo sentir la persona, a lo mejor cuando te insultó, te hizo sentir mal. O sea, tú, 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 no es de que tú me hiciste, sino yo me sentí así, 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 así. Yo te lo diría de la siguiente manera, mi amor. El consentido de día a día ya está con nosotros, nuestro querido amigo Israel. Israel, ¿cuánto eras? Bienvenido. Saludos. Y mira, la gente, ¿cómo ha estado? ¿Qué dónde está Israel? ¿Qué a dónde se fue? Ya está aquí el público. Gracias. Los invitamos para que se comuniquen, 33, 38, 10, 64, 04, con Pina, y le pregunte lo que usted quiera saber a mi querido Israel. Y dice... Amiga. Bueno, vengo media cafezosa con rosa. Así es, sí. Hay que usar... Hay un daño energético en el que concurren muchas personas, muchas envidias. Y me dirás, Irra, ¿de qué nos envidian apenas tenemos para comer? Bueno, la gente a veces es un poquito difícil. ¿Sabes quién hace muy bien el ejercicio por mí? O sea, ella se ejercita y a mí me sirve. Ok. Marlene, Marlencilla. Te paso mis kilos. Y hablando, hablando de salud, están con nosotros nuestros amigos de Naturlich. Jazz, bienvenida, doctor Edgar, bienvenido. ¿Qué es Naturlich, Jazz? Muchísimas gracias por el espacio y pues bueno, también saludar a todos los televidentes. Ya saben que en Naturlich tratamos las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Enfermedades que están deteriorando día a día la calidad de vida de cientos de personas, millones de personas de irte gratis. Así que es momento de no escatimar en salud y pues bueno, darse la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, Jazz. Gracias, doctor Edgar. Gracias, Escena. Nosotros continuamos con más aquí en Día a Día. Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos rapidísimo. Quédese con nosotros. Esto es... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este avance informativo. Vemos en imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad que ingresa de ambos litorales estarán ocasionando lluvias aquí en el occidente del país. Tómenlo mucho en cuenta en el estado de Jalisco durante la tarde y noche casi en toda la región para que sobre todo manejen con mucho cuidado. Aquí en la ciudad también hay pronóstico de lluvia, sobre todo en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima de 28. Al anochecer esta temperatura desciende a los 21 y los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 18 grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo. Entremos con el mejor para el espectáculo, Adrián. ¡Muy buenas, hermosas! ¡Muy buenos días! ¡Mamacito guapísimo! ¡Mamacitas hermosas! ¡Que traen esas que nos gustan! ¡Qué cosas, muchachas! Hoy el espectáculo está muy bonito, muchachas, porque nos va a enamorar. ¡Qué mejor que un amor de verano! ¿Ustedes lo han tenido alguna vez? ¡Mi primer amor! ¡Primera! ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Mira, es que uno es humano, uno es de piel, siente. ¡Uno siente! ¿Estás de acuerdo que yo trabajas con alguien y lo besas apasionadamente, se rozan sus cuerpos, o sea, discúlpenme, pero uno no es de palo, claro que siente. Ahora, una escena con Iván Sánchez, ¿no meterás la lengua a una escena de besos? ¿Le proponía? ¿Qué? ¡Mal proporcionado! ¡No lo pensé! Una escena profesional de telenovela, Azucena, por lo menos. Sí, no, yo creo que a mí me ganaría el nervio, ¿eh? Te lo juro que sí me agarraría riendo, porque cuando me dan nervios me está por reírme. Pero, ¿sabes qué? Camila Sodi, discúlpenme, pero ella siempre se va a deber de 20 años. Sí, claro. Totalmente. O sea, creo que va a ser para toda la vida Peter Pan. Pues bonita pareja, nos encantó. Oigan, vámonos con un gusano. ¡No! ¡Ay, que le pasen una nuez a la ardilla! ¡Exacto! ¡Ardido! No, eso se llama ardor. Cuando tú estás feliz, no publicas que ya tienes otra relación. No necesitas publicarlo. Eso es ardor totalmente. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No sé cómo borrarme el tatuaje de Melina de mi brazo. Y le quedó más perro a Cristiano Dópez. ¡Ay, lo dijiste! Oigan, no. Discúlpenme, pero usted, por mucho que ame a alguien, no se va a tatuar ni su cara ni el nombre. Porque el día de mañana que terminen así como con Lupillo, que nunca comenzaron. Nunca comenzaron Lupillo, nunca fue oficial. En cambio, Cristiano Dópez y Belinda sí son oficiales. Oigan, ¿y qué les gusta más, Belinda o Shakira? Belinda es Belinda. Aquí los caballeros dicen que Shakira... Bueno, Shakira, o sea, su novia, ¿no? No, no, no. O sea, perdón, pero no le llegan a Belinda. Es que, ¿sabes qué? Es muy bonita. La chica que trae ahorita, la de turno de Lupillo, es muy guapa para Lupillo. Esa es una realidad. Pero no es más guapa que Belinda, disculpen. Pero es que Lupillo no es guapo, Lupillo no es atractivo. Pero Lupillo te enamora con...